El Birman Sunset, un evento que reúne a cerveceros artesanales únicamente ecuatorianos, combinado con emprendimientos gastronómicos y música en vivo. Tendremos ocho artistas en vivo, desde las 12 del día hasta las 12 de la noche, del domingo 19 de febrero, por supuesto, domingo de carnaval. Bueno, ¿qué nos tiene? ¿Qué sorpresas hay en este evento? ¿Qué podemos compartir? ¿Artistas? Sí, sí, nuestro cantante principal invitado, la banda Verde 70, que es una banda muy reconocida. Hola, queridos amigos de Guayaquil, Salinas, Libertad, Santa Elena. Nosotros somos los Verde 70 y estaremos tocando con ustedes en el Birman Fest. Así es, este domingo 19 de febrero estaremos en la playa de Punta Carnero. Para disfrutar de buena música, sol, playa y cerveza. Muy buena fiesta, les invitamos a todos, nos vemos ahí. Y además, músicos ecuatorianos, opciones de comida variadas, muy deliciosas realmente de emprendedores ecuatorianos, y cerveza artesanal. Mencionar que nuestro evento es el único en el Ecuador que únicamente permite que sean cervezas artesanales ecuatorianas las que estén en este evento. Bueno, ¿dónde va a ser primero? ¿Punta Carnero o qué va a ser? Punta Carnero, 19 de febrero, en la playa de Punta Carnero, muy cerca de Mar Bravo, es donde vamos a realizar nuestro evento. ¿Cuántos cuestan las entradas? La entrada cuesta 30 dólares, te incluye una cerveza de cortesía y un vaso de colección. ¿Cuáles son los horarios? ¿Cuáles son los horarios? Desde las 12 del día, abrimos puertas 12 del día, la música en vivo empieza a las 2 de la tarde y termina a las 2 de la mañana. ¿Y qué lugar es diferente de la primera? Bueno, algunas cosas. Lo primero es que contaremos con un evento ecoamigable, donde nos estamos preocupando por las playas de nuestro país. Tendremos personal para poder precautelar la basura que normalmente en los eventos suelen aparecer. Y lo digo ecoamigable además porque nosotros no vamos a servir en vasos de plástico ni una cerveza, sino que lo vamos a realizar en vasos de vidrio y vamos a reciclar ese vidrio. Entonces, nos estamos preocupando por el medio ambiente, por nuestras playas, y también saber que podemos hacer buenos eventos, podemos realizar eventos de calidad sin perjudicar a nuestro ecosistema, y qué mejor que hacerlo así. Entonces, la invitación para los oyentes y televidentes. Los esperamos este 19 de febrero, desde las 12 del día hasta las 12 de la noche, domingo de carnaval, el Biermann Sunset, con cerveceros artesanales, espacios gastronómicos y música en vivo, con nuestro principal invitado, Verde 70, y 8 y 7 bandas más en total. Gracias.